Bueno, aquí estoy con mi hermano y mi amigo Ricardo de Orga. Estamos muy felices y contentos de ver su recuperación. ¿Y qué nos puedes decir, Ricardo, a toda esa gente que ha estado muy pendiente de tu mejoría y que a diario escriben cosas positivas para tu vida y tu familia? Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, bendiciones y gracias a Dios, porque todo Nicaragua está con vida y tenemos, como dicen, todos los días un motivo de que vivir, por parte o no por la familia. Pero yo me siento contento, agradecido con tu persona, con el apoyo de mi esposa Sereña, con el apoyo de mi madre, de que realmente, hermano, les agradezco que estoy en este centro de rehabilitación que se llama el centro de rehabilitación La Águila. Me gusta, me encanta. Es muy bueno el centro, te lo juro que las terapias son buenas. Siento que voy a salir, como dicen, ya sano de aquí. Porque lo mejor es poner parte de su responsabilidad propia de uno de mi corazón. Pero sí estamos bien, hermanito, ¿qué te puedo decir? Vamos a estar súper bien. De aquí voy a salir bien, como dicen, ya. Para seguir apoyando y siguiendo apoyando a mi corazón entera. Gracias. Aquí estamos con el campeón. Usted está venciendo a punto de esfuerzo, dedicación, amor y deseos de superación. Venciendo todos los obstáculos que se han presentado en su vida. Y con la ayuda de Dios y Jesucristo. No hay obstáculos que me puedan vencer a mí y detener. Porque, como dicen, si Dios está conmigo, nadie puede ir contra mí. Saludos a todos. Cuídense. Dios los bendiga.